¡Gerardo! Estaremos en tu despacho. Linda casa, ¿eh? Linda, linda, linda. Te la mereces, has trabajado mucho. Linda casa. Y tu hija, oye, ¿eh? Muy bella, muy bella. ¿Y? ¿Cómo me veo? ¿Te gusta? Va a aparecer mi hermana. Ay, no me pudiste decir algo más biche. Traigo una gran noticia. Buenas noches, señora. ¿Qué noticia? Ah, sorpresa, sorpresa. ¿Qué noticia? Nada, sorpresa, sorpresa. Dime, dime, dime. No, 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 no. ¿Qué sorpresa? No, no, no. Córtale. Adivinen. ¿Te compraste un perrito? No, frío, 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 frío. ¿Encontraste casa? No, frío, frío. Buenas noches, señora. Eh, 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 eh. Ya, espérate. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Eh, encontraste un amante. Oh, carajo. No, 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 frío, 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 mi amor. Eh... No te vas a casar conmigo. Un viaje de luna de miel. A ver, a ver, a ver ¡Ah! ¡Los pasajes, mamarito, mamá! Pero por supuesto que es cierto ¿Me vas a decir que compré este pasaje para los dos? Ah, ¿y tú ves otra mujer en mi vida? ¡No puede ser! ¿No es eso lo que tú siempre has deseado? Ir a Europa y... Aunque fuera lo último que hiciera ¡Sí! Hola, papá Hola, mamá Qué bueno que llegaste temprano Sí, pero vengo a almorzar y tengo que salir corriendo ¡Ah, Wanda! ¡Hola, mamá! Hola, te llamó una tal Marcia, oye, quiere hablar urgente contigo ¿Marcia? Pero yo no conozco ninguna Marcia Ah, no sé, pues linda, pero aquí te dejé el nombre, el apellido y el número de teléfono Quiere que la llames ¿La Marcia Hurtado? Pero no es posible No puede ser la que yo estoy pensando ¿Y en quién estás pensando? En una ex compañera del colegio Pero hace tanto tiempo ¿Y qué quería? Bueno, no me lo dijo Me dijo que quería que la guanda la llamara, no Sí, y la voy a llamar al tiro porque me muere de curiosidad Oye, ¿el Mario va a venir a almorzar? No, dijo que tenía un problema muy serio que resolver Un problema muy serio ¿Sabes cuál es el problema muy serio? ¿Cuál? Su falta de seriedad ¿Podría dejarse de meter ruido? Perdón, disculpe Lo que pasa es que recién nos cambiamos Acabo de llegar a este edificio Ah, hoy día se mudaron Y ya hizo enojar a su vecina Lo felicito Empecemos de nuevo Mi nombre es Esteban Patricia Bueno, discúlpeme Lo que pasa es que estoy acostumbrada al silencio Yo trabajé durante 25 años en un hospital Ah, ¿es doctora? No, no soy doctora, soy enfermera Es decir, fui enfermera, ahora estoy jubilada Ah, eh... Patricia, quiero que conozca a Olga Mi esposa Demencia senil, dice A veces está bien, pero La mayor parte del tiempo no sabe quién es Lo lamento muchísimo Olga Te quiero presentar a Patricia Nuestra vecina Mucho gusto, Olga No Tú eres Olga Ella es Patricia Ay, Patricia Qué lindo nombre Gracias Pero hace muchos años que no trabaja A lo mejor usted podría No sé, tal vez Conseguirle algo Por supuesto ¿De verdad? Si usted me da su número Yo voy a ver qué puedo hacer Martín Ah, no, que no me la tengo Corre, corre Deme su teléfono, por favor Ah, eso es todo Sí Tres, dos Siete, cinco Tres Cuatro Perfecto Bueno Muchas gracias Muchas gracias a usted Hasta luego Hasta luego Yo lo voy a buscar Estoy segura que esto va a resultar Estoy segura Mi amor Yo, yo, Elena Yo No sé Claudio Claudio Créeme Esto es un milagro Gracias a usted Estoy segura Subtítulo Tres H 치 Gracias.